La Cámara de la Cámara Amongan es enga Kududadrimo pucumbu pancengkala Pertina rasa de oraka ruas Lasake pucumbu seratau perhaya Pemaneh a tegun puse Lompresla Si matukah Puntuk pano jero kocok mua Ya Wesph Puntuk pusee Ya Wesph Si ngomong Sa kawwe aku susah Nau aku agak bisa las Pienes kono aku kong piso mandam Kajelas nao malamung dawek kwe cepat Dima tamu aku iki orat tau panan Tapi posa norung mo saywez malek pinto Yo wezben duwe pojo seng el la Yo wezben isi ngamal name Kosanoe aku susah El Nenca a tu hogar Bisa tak tolko En el relato de soñar Te aceribas En el mundo de ganja Te aceribas Te aceribas Se me dañan Te aceribas De aceribas Te 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 aceribas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!